bueno hola gente como están bienvenidos y también bienvenidas a spenhouse hoy quiero comentar como ya lo había prometido hace una semana voy a comentar una trilogía no oficial de la que nadie habla o de la que nadie por lo general está hablando o habla es una trilogía que salió en los 90 y que siguió dando cadena o siguió dando camino por así decirlo a este mundo de ciencia ficción de monstruos no estoy hablando de anaconda deep rising conocida acá como agua viva y lake placid mandíbulas o el cocodrilo bueno voy a comentar estas estas tres sagas de películas aunque deep rising no es una saga de películas es solamente una película las sagas son básicamente anaconda y lake placid este vídeo va a estar dedicado a la saga de anaconda y en los siguientes vídeos que va a ser deep rising va a ser la crítica individual y después voy a comentar lake placid en ese vídeo seguramente comente otras películas como bonus track no como por ejemplo rogue y también black water que son películas a mí me encantan de cocodrilos que bueno considero mucho pero mucho mejores que las que nos dieron de lake placid no bueno hablemos ahora de anaconda queridos veores anaconda una película de los 90 y es importante destacar que estas películas de monstruos que salieron en los 90 surgieron o mejor dicho resurgieron por por supuesto el éxito de jurassic park de steven spielberg pero hay que remontarnos más atrás mucho más atrás que es por supuesto nada más y nada menos que roger cormann roger cormann es posiblemente el cineasta más importante de los últimos 70 años mal llamado muchas veces el creador o el genio de la clase b o el que apadrinó a coppola y un montón de directores más sí pero no hay que reconocerlo solamente por eso no o sea este este cineasta fue muy pero muy importante y por qué digo que hay que irnos para atrás con este cineasta porque roger cormann en los 50 60 dirigió un dirigió películas que tenían que ver con esto no con monstruos gigantes que atacaban a personas por ejemplo el día del fin del mundo el conquistador del espacio el ataque de los cangrejos gigantes bueno son son nombres que uno los escucha y dice wow son nombres bizarros pero esas películas en esa época hablaban de de cosas que estaban pasando en ese momento que eran como la noticia del del día a día no el tema de la radiación el comunismo si se quiere llamar así el comunismo bueno la guerra fría un montón de cosas no que bueno que capaz que las películas de de cormann hablaban sobre eso bueno la segunda guerra mundial o también las consecuencias de la de la segunda guerra mundial y un montón de cosas no bueno cormann las películas de cormann hablaban sobre estas cosas pero él por supuesto las ponía como subtrama y la primera historia de sus películas era obviamente el ataque de estos monstruos gigantes no bueno esto fue sirve esto como introducción no yo recomiendo mucho que vean las películas de cormann mi favorita es frankenstein unbound frankenstein desencadenado me parece una película hermosa si no me equivoco fue su última película como director y creo que esa creo que esa es mi favorita de él las demás las que hizo en los 50 60 70 me parecen también muy buenas pero mi corazón está con frankenstein unbound bueno ahora sí ya voy a dedicarle un vídeo a cormann pero hacer un vídeo a cormann requiere mucho tiempo y yo a ver ustedes a mí me conocen saben que ellos a mí me gusta hacer vídeos largos que no requieran parte 1 2 o 3 así que seguramente sea un vídeo de ya como mínimo tres horas así que va voy a tener que grabarlo por partes y no de corrido como suelo hacer con estos vídeos así que bueno pero ya voy a dedicarle el vídeo que se merece al gran roger cormann bueno vamos a comentar hoy la saga de de anaconda me vi la me vi la primera película de anaconda y la verdad que debo decir que me hizo rebobinar a una época en donde siempre la encontraba por el cable era la típica película del cable no que uno encontraba en el cable y se quedaba mirándola con una chocolatada o con un café con galletas en familia capaz y bueno se quedaba mirándola no es capaz que uno con 10 9 años en esa época la miraba con otros ojos no pero ahora cuando tengo cuando ya tengo 35 años me dio no está me dio nostalgia verla pero dije wow que qué película malarda o sea sobre todo el cgi los efectos generados por computadora son bastante deja mucho pero mucho que decir la verdad que uno 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 compara jurassic park los efectos de jurassic park con los de anaconda y la verdad que se nota mucho que bueno es por supuesto spielberg no se nota que spielberg le dio más importancia a lo visual no y y le dio mucho hincapié en eso no bueno yo creo que esta película tenía todos los ingredientes para salir bien pero cuando la cocinaron cuando la estaban haciendo salió algo mal algo se quemó yo no sé qué pasó ahí porque lo digo porque tiene elementos bastante bastante interesantes por qué digo esto porque está por un lado está el concepto de bueno está este tema del documental no como la gente se reúne para hacer un documental recordemos que técnicamente hablando el cine empezó siendo filmando cosas tipo documental no bueno es como que quiere explicarte la película la magia del cine no como con un con un con un accidente o con algo que te toma como desprevenido puede capaz salir de ahí una película o bueno en este caso un documental o un metraje encontrado por así decirlo no bueno pero la verdad que bueno cómo está todo llevado a cabo creo que está hecho hecho muy 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 pobremente no se habla también de que bueno se habla mucho del tema de que están en una especie de lugar del diablo y que se yo si a ver bueno acá tenemos bueno acá tenemos bueno acá tenemos esta cara que tiene acá john boyd la hace toda la película yo no sé por qué poner esa cara a john boyd en la película john boyd es un buen actor pero es como que se queda con esa cara mirando todo el tiempo en la película es como que da un poquito de como como de como como de de cringe no como se dice ahora bueno fíjense que el personaje de john boyd lo vemos vestido de rojo no sea bueno tranquilamente podría significar el diablo pero bueno después jennifer lópez quiere seducir al diablo es como que nos quieren dar a entender que la única forma de vencer al diablo es con las herramientas o armas que él intenta hacer la seducción no pero bueno en esta parte de la película cuando john boyd sabe que lo están engañando uno puede recordar la frase el diablo sabe más por viejo que que por diablo no bueno nada después cuando la cuando la anaconda vomita a john boyd y john boyd guiña el ojo a jennifer lópez la verdad que eso fue un momento bizarrísimo bueno y hablando del tema del diablo y qué sé yo fíjense que el nombre del barco en la película es micaela micaela significa aquel que se parece a dios no bueno se podría haber hecho un contraste bastante interesante con respecto a la lucha entre bien y el mal micaela la que se parece a dios versus el diablo john boyd la anaconda o qué sé yo bueno nada yo creo que como dije antes tenía los elementos para hacer una muy buena película pero lamentablemente acá creo que la simbología no sirve para nada así que bueno para mí quedó como una película nostálgica y la disfruté por eso pero no pude sacarle mucho más jugo con respecto a eso lamentablemente así que bueno pasemos ahora a la película número 2 que es anacondas es como que quiere copiar la fórmula de alguien no alguien aliens y bueno acá está el tema de la fuente de la juventud a mí esta película me gustó mucho es más creo que esta película es mi favorita de toda la saga porque es la más entretenida de todas y también es como muy llevadera así que para mí la segunda parte o sea anacondas es la mejor y también en esta película algo que mejora de la 1 es que el CGI en esta película mejora un montón bueno hay una parte donde están todos caminando en una especie de lago y hay una toma cenital y uno ve como la anaconda pasa por al lado de ellos bueno ahí está el tema del suspenso como bueno lo que decía Hitchcock el suspenso es cuando vemos a dos personajes que el público sabe que hay una bomba abajo de ellos pero ellos no bueno ahí está el suspenso el público sabe que hay una anaconda que está por ahí nadando al lado de ellos de los personajes pero bueno ellos capaz que no lo saben bueno se maneja ahí muy bien el suspenso bueno y para mí porque la verdad que los actores no son wow pero para mí el mejor actor ahí es Kong que es el monito que está por ahí dando vueltas bueno y en esta película el nombre del barco es Bloody Mary así que nada bueno Anaconda 3 Offspring lo que yo hago por ustedes queridos veedores la verdad que lo que hago por ustedes me vi toda la saga de Anaconda me vi las 6 películas para hacer este especial para todos ustedes bueno si la 1 tenía más CGI en la 3 ya tenemos un CGI mucho peor y mucho peor hay una parte en donde la Anaconda decapita a un personaje que esa parte me encantó es posiblemente la mejor parte de la película y bueno ahora yo me pregunto ¿no? tenemos una secuela que tenemos un pésimo CGI y un bizarro David Hasselhoff que puede salir mal bueno no sé y hay un tipo que se llama Pincus en la película no le jodo eh no lo jodo hay un tipo que se llama Pincus en la película nombre Pincus yo no sé a qué se le ocurrió ese nombre la verdad y también que también pasa en la 4 en la 4 y en la 3 copian los sonidos del ronroneo del depredador o sea una película que tiene los huevos de copiar al depredador yo la verdad que no lo puedo creer y aparte en la película creo que es en la película 3 sí en la peli número 3 Offspring la actriz creo que era Crystal Hall Crystal Hall dice la Anaconda no pudo verme porque estaba llena de barro bueno nada la verdad que sin pero sin comentarios bueno acá en la parte 4 tenemos a a Lyndon Ashby que es el que hizo de Johnny Cage en Mortal Kombat 1 bueno cuando yo me acuerdo cuando salió Mortal Kombat 2 me acuerdo que yo dije bueno capaz que Ashby no aceptó estar en la 2 porque bueno capaz que quería perseguir mejores roles y qué sé yo pero bueno uno ve a Anaconda 4 y bueno está totalmente equivocado o sea yo me pregunto como espectador por qué por qué se negó a formar parte de Mortal Kombat 2 y forma parte de la cuarta parte de Anaconda la verdad que no entiendo bueno y después queridos veedores tenemos una especie de rejunte de monstruos que es Lake Placid vs. Anaconda bueno yo la verdad que debo decir esto se lo puse en mi crítica de Letterboxd si algún día soy padre como castigo voy a hacerle ver a mis hijos esta película en un loop infinito porque la verdad que esta película dura hora y media y creo que fue una tortura visual para mí la verdad no sé no sé cómo esta esta película estas películas mejor dicho fueron fueron aprobadas ¿no? así que bueno para sacarnos ya el gusto amargo de la película de las películas tenemos ahora al remake asiático que es Anaconda la verdad que debo decir que después de toda esta tortura que yo pasé visual en estos días cuando llegué al remake fue para mí como una rebanada de aire fresco ¿no? porque la verdad que lo disfruté CGI está bueno la verdad que CGI a ver no es wow pero la verdad que es una peli que yo disfruté mucho así que bueno queridos veedores ya comenté la saga de Anaconda les di un poquito de introducción sobre ella y también estas películas de dónde vienen por qué se hacen todo tiene como un porqué ¿no? y bueno como decimos siempre los cinéfilos todos los caminos o casi todos ellos conducen a Roger Corman por supuesto así que bueno en resumen yo me quedo con la primera película pero por un tema más de nostalgia nada más que eso pero mi favorita posiblemente es la 2 porque es la que más es la que es para mí más entretenida y más llevadera y la verdad que el CGI está muy pero muy bien y así en tercer lugar si hago un top 3 me quedo con con el remake asiático si me preguntan Despen cuál cuál me recomendás ver yo te diría que veas la 3 por un tema de morbo ¿no? porque está David Hasselhoff y hay una hay un par de de libertades creativas bastante bastante que deja más tarde que es cierto diría yo así que bueno gente esto fue todo en dos días voy a comentarles la película Deep Rising con el gran Tritt Williams agua viva así que quédense atentos a esa película ¿ok? bueno esto fue todo gente que tengan todos un buen martes hasta luego ¿no? Gracias.